Entonces, como decíamos, antes de irnos a la pausa, vamos a disfrutar de la presencia de Nacho Leizamón, que muchos lo conocen porque ya ha estado aquí en Capitán Sarmiento, nos decía, nos explicaba, va a actuar ahora este fin de semana en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, contame un poquito, recordame, porque ya lo hablamos hace un tempito, pero la audiencia se renueva. ¿Cómo fue el llegar a La Voz? Un reality que fue allá en el 2012, ¿no? En el 2012, sí, en el 2012. Y fue algo loco, yo siempre lo dije, no soy partidario de los cercames, ¿viste? Nunca me han gustado mucho tampoco los realities y uno termina siempre cayendo en esos lugares, ¿viste? Claro. No, fui más que nada por insistencia de amigos, de la familia, al casting y, bueno, tuve la suerte de haber quedado en las audiciones a ciegas y para mejor, bueno, me eligió Soledad Pastoruti en ese momento para que conformara parte de ese equipo. Había, era Axel, Soledad y Miral, me creí, ¿no? Y el Puma Rodríguez. Ah, y el Puma Rodríguez también, sí. No, fue una linda experiencia, fue todo un año cambiante para mí. Y fue todo durante un año, sí, marzo hasta octubre, diciembre, hasta fines de noviembre estuve yo. Aunque el programa fue en unos meses, ¿no? No, 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 el programa, sí, yo, cuando se empezó a grabar, la pregrabación de las audiciones a ciegas no fueron en vivo, se grabaron más o menos en marzo, recuerdo, en ese momento. No, no. Sí, más o menos fue para marzo, duró más o menos un tiempito lo que fue en el aire, ¿no? Y bueno, como te digo, fue un año cambiante para mí porque de estar en casa o tocando en penca, teníamos teatro, expresión corporal, teníamos baile, teníamos un montón de cosas, recursos que yo jamás las había experimentado, ¿viste? Y bueno, haber estado en el programa me ayudó muchísimo, la verdad que sí. Así que unos nueve meses, fueron ocho meses, nueve meses, más o menos. Más o menos, sí, 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 más o menos ese tiempo. Y después, bueno, los compañeros que tuvimos que fueron dejando el programa, se siguió el contacto un tiempo. Esa parte, ¿cómo es esa parte? Es jodida, es jodida porque sí, yo jamás me tomé estas cosas como una competencia. En uno de los programas lo dije, yo fui, más que nada, lo dije compitiendo conmigo mismo, sino fue como tomándolo como un crecimiento, ¿no? El aprender y demás. Pero bueno, el estar todo el día de lunes a viernes con los chicos, estando 12 horas, 13 horas en el canal, en pruebas de cámara, en las clases, en escenario, prueba de vestuario, todo. Es como que se crea un vínculo con los demás participantes. Participantes y, bueno, más en uno de los equipos, porque nosotros las eliminatorias eran entre el mismo equipo, ¿sí? Yo cuando estuve en la batalla con Germán Stafolani, era de mi mismo equipo y así fueron pasando las demás etapas. No es que estábamos eliminando a participantes del otro equipo. Del otro equipo, no. Éramos de nosotros mismos. El coach iba eligiendo, en este caso la Sole, a los mejores de su equipo para que llegaran a la final. Y, bueno, llegué hasta los cinco mejores de cada equipo en ese momento, que era ya la final. Y, bueno, ese momento de, bueno, al ir pasando yo etapas, fui dejando compañeros en el camino. Y recuerdo a, bueno, a Germán, a Margarita, que fueron compañeros ahí dentro del canal, como te digo. Todo un año y de lunes a viernes, 12, 13 horas. Y en el momento, no solamente con nuestro equipo, sino con los demás equipos, también creás ese vínculo, ¿viste? Sí. El saber las eliminatorias. Aparte, había muy buen nivel esa otra realidad. Había muy buen nivel y merecían ganar todos. ¿Cómo son? ¿Eh? ¿Este Sole? ¿Este Axel? Geniales, geniales. Entonces, tuvimos, bueno, las varias oportunidades que hemos estado juntos, la verdad que, como grandes artistas que son, también buenas personas, ¿viste? Eso también es buenísimo. El Buma Rodríguez, si bien es un artista que no es de acá, es un artista internacional. Internacional, claro. Demostró ser lo más, ¿viste? Era muy gracioso, energético. La verdad que muy bueno. Sí. ¿Ahora qué tenés en punta? Ahora, bueno, eh... Es de guitarra, digo. Sí, para cantar, antes, vamos a hacer... Vamos a hacer la zambita, la zamba con la que estuve en el programa, con la que me eligió Soledad. ¿Qué fue zamba a usted? Que hizo así. Yo no sé... Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez, la tonadita de su voz. Niña de los ojos, color de olivos, me iré tras la zamba, romero de amor. Niña de los ojos, color de olivos, me iré tras la zamba, romero de amor. Esta zamba de usted, la hice con nostalgia de pie y de voz. Cuando usted la escuché, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuché, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuché, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Llegaré cuando muera el sol y en mensajerías de luna y sueños, para ver mi niña si no me olvido. Soy aquel que se fue, da su huella andariega y hoy vuelve hasta sus pagos. Los bolivareros, bolivareros, trallan la bendita su pobre canción. Esta zamba de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuché, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuché, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Mucha gente mirándonos en Facebook, a través de Facebook en directo. El mensaje es Rodrigo Ezequiel Navarro, que saluda. Reynoso Carolina dice, nuestras países. Viviana Moscato Castro, vamos Nacho todavía. Bueno, un saludito para todos. A todos, bueno, la audiencia de ustedes, que están ahora acá en vivo, a través de Facebook. Y bueno, a través de la radio, obviamente. Bueno, precho para saludar también a Vivi, Vivi Viana Moscato Castro, que es mi suegra. Ah, es tu suegra. Sí, aquí le mando un saludo y agradecerle, bueno, por esta iniciativa, que es la del 5 de agosto, que estamos armando. Bueno, la vez pasada hablamos sobre la peña que hicimos en Villalía. Claro. Que fue junto a Cuti y Roberto Carabajal. Y bueno, fue linda la peña, estuvo lindo. La gente respondió bastante bien y por eso nos pidieron la segunda. Otra vez, ahora el 5 de agosto. El 5 de agosto, que es domingo, a partir de las 12.30 del mediodía, vamos a pasar un día hermoso junto a Raúl Palma, que viene como asfitrión, como número principal Raúl Palma. Y bueno, lo que te comentaba, poder lograr que salga un poquitito más parte de nuestra cultura, lo que es la zona. Y se acercan grupos de todo alrededor nuestro de San Antonio Areco. Va un grupo de San Pedro, que son los hermanos Crens, de Capilla del Señor, Gustavo Deus, de Luján, Kevin Silva. De Varadero va un ballet también. Después, bueno, acá de Dugan, cerquita va César González y Marco Folmer. Creo que no me olvido de nadie. Bueno, voy a estar yo haciendo mis canciones también. Así que, el 5 de agosto, a partir de 12.30, vamos a seguir... Aparte de Raúl Palma. Aparte de Raúl Palma, tenemos esa grilla de artistas locales y vecinos. Así que están todos más que invitados, toda la gente de Sarmiento, que si quieren adquirir alguna entrada, seguramente vamos a dejar para que sorteen, si quieren. De forma de invitación, para que también se acerquen y vean un poquito de esta movida cultural que estamos queriendo hacer. Y bueno, ya para la próxima Peña también poder contar con grupos de acá. Algún artista acá del pueblo. Y alguna artista de acá de Sarmiento. Exacto, acá hay muchos. Estaría buenísimo. Hay muchos. Yo me he cruzado con uno, con Nacho Sopi. Con Nacho estuvo acá hace un mes y algo. Anduvo por acá. Después, bueno, hay varios de por acá Sarmiento que me fui cruzando acá en Split. El otro día ahí en Rufo. Así que, nada, invitarlos a todos realmente el domingo. Va a ser durante el día, viste, más familiar. El 5. 5 de agosto. 5 de agosto, domingo, 5 de agosto. ¿Cómo? Los menores no pagan. Claro, los menores a partir de 10 para arriba pagan la entrada y de 10 para abajo no pagan. Así que, es como les digo, va a ser un domingo familiar y diferente. Porque hay muy pocas peñas durante el día, más en esta época del año. Así que... ¿Y hay un almuerzo? Sí, sí, va a haber, con la entrada anticipada... ¿El servicio de cantina? Sí, va a haber un servicio de cantina. Con la entrada anticipada ofrecemos una cazuela de pollo, que va a ir junto, en conjunto con la entrada. Y después, bueno, una cantina popular, ¿no? Va a haber empanadas, choripán, van a haber esos sanguchitos tipo el disco en las figacitas. Así que, va a estar lindo, va a haber una mesa dulce, que está, se la dimos a la cooperadora del jardín, no recuerdo, 905. 905 de San Antonio, la mesa dulce, así que va a estar lindo, va a estar lindo. Bueno, el 5 de agosto... 5 de agosto. ¿Habrá algo de Raúl en esa guitarra tuya? ¿De Raúl? No, 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 no hay nada de Raúl. Hay una zambita conocida, la más conocida de Raúl, que es de Sontoría, que es esta, dice... Salta es una mujer, morena, 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 lleva en su tensa una flor, mi dueña, lleva en su tensa una flor, mi dueña. Salta, la linda te llama, paraíso terrenal, sus ojos negros de asombro, jamás sabrán de olvidar, porque en mi pecho te llevo, salta querida. Esa hermosa zambita es de Raúl Palma, como él lo trae en Puntitas de Pie, también. En Puntitas de Pie. ¿Cómo va a decir eso? No, no recuerdo bien la letra, pero son temitas conocidos de Raúl, que bueno, vamos a tener la oportunidad de escucharlo, porque, bueno, charlando con él, me comentaba que hacía rato, andaba por Areco y la zona, así que, bueno, es una buena oportunidad para el que lo sigue a Raúl y lo conoce, el 5 de agosto, para ir a verlo. Areco tiene mucho turismo, mucho medio turismo. Hay mucho turismo en Areco, sí, sí, sí. Pero mucho, mucho. Y hay bastante, sí, más los fines de semana, hay un gran movimiento. Hay muchas reuniones, muchas penas, mucho movimiento. Sí, 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 hay movimiento. Es como charlábamos hoy, en sí lo que son hoy casas de cultura, están trabajando mucho en autogestión, ¿viste? Claro. En conjunto con los demás grupos, ya sea teatro, hay talleres de circo también, viste, y son cosas lindas que se van agregando también, no solamente música. Sí, sí, sí. Baile, bueno, teatro, hay un grupo de cine también, cinematográfico, hay varias cosas y eso está bueno, ¿no? Que se vaya haciendo un poquito más amplio el abanico cultural. Sí, hablábamos hace un rato que a Recifes y Areco, en estas vacaciones, hay muchas actividades y en nuestro Capitán Sarmendón no hay nada. No hay nada. Bueno, pueden acercarse a Recifes o Areco, a compartir. Y sí. A compartir. Norma Juárez, a través de Facebook, dice hermosa voz. Bueno, muchísimas gracias, Norma, le mando un saludito. Ahí está. ¿Cómo comenzaste con la música? ¿De chico? De chico. Sí, sí, de verdad, fue de chico. ¿Un pequeño? Viene esto por mi viejo. Ah. Por mi viejo. Mi viejo es de familia santiagueña, de Fernández. Y bueno, como buen santiagueño, canta y toca la guitarra. Ah, la chacanera es, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, fui no solamente mi viejo, sino el entorno también. Eh, amistades, junto con otro amigo con Rubén, Rubén y Sarra. De chico fuimos aprendiendo nosotros. Somos autodidactas de la música. Claro. Eh, y bueno, fuimos haciendo nuestras primeras canciones. El otro día, ¿quién fue que me recordó que le conté? Ah, en una radio en Mercedes que fui el otro día, me preguntó cuál fue mi primera canción en público. Y recuerdo que fue en el jardín, no sé si fue en sala de 5, salita de 6, ya creo que era. Qué bueno. Canté esta. Esa fue la primera canción que canto en público, ya tío, teniendo 5 o 6 años, así que ahí ya fui arrancando de a poquito. Eh, después, bueno, pasé de grado de séptimo, de primero a sexto, de primaria, cantando en los actos, nada. ¿En actos? Eh, participaba en todos los actos, siempre me gustó esto de la música. Siempre fue algo que, sin, obviamente, todo como un juego, tal vez, en ese momento no aspiraba profesionalmente, ¿no? ¿Y siempre fuiste en este lado folclórico? Siempre, siempre fui. Siempre me gustó de chico, como te digo, tengo muchos referentes, los manceros santiagueños, Horacio Vanegas, he escuchado a Rally, Rally Barrio Nuevo, tuve la oportunidad de conocerlo también en Cosquín, bueno, después Jorge Rojas, con quien compartí un gran rex en el momento del programa también, eso fue otras cosas que me brindó el programa, que me preguntabas que me llevaba. Claro. De haber conocido muchos artistas, uno de ellos fue Jorge Rojas, que estuve también el mismo año, 2012, sí, 2012 en el Gran Rex, una de sus noches canté un tema con él. Después, bueno, Kuti Roberto Carajal, que trabajé casi todo un año con ellos, estuve toda gira en el norte, qué sé yo, esto de la música, como te digo, en ese momento no aspiraba igual profesionalmente, ¿no? Claro. Y siempre me manejé en este ambiente del folklore porque fue lo, o sea, también, aparte de haber crecido como artista en ese momento, como cantante, a la vez iba a un ballet también a bailar, o sea, siempre estuve en el mismo círculo, viste, que era el folklore, que siempre me gustó. Después más de grande sí, he hecho algún que otro show con un poquito de melódico, alguna cumbia, pero siempre lo mío. Ah, no, ¿rockero nunca? No, rockero no. Ah, ¿no? Rock no, pero como te digo, siempre lo mío y lo que siempre apunto es el folklore, que es lo que sí hice de chico y lo que siempre me gustó, viste. Ajá. Así que seguimos por ese rubro, por ahora. Este, si tuvieras que rescatar una canción para identificarte, ¿la elegirías cuál? Y hay, no, hay una zamba a la cual, bueno, ya, la mayoría conoce la versión, conoce la zamba en realidad, y bueno, yo me atreví a versionarla un poco, de varias versiones que ya hay, impuse la mía, que es la zamba esta de Daniel Toro, zango para olvidar. Sí. Que es una, como te digo, esta grabando en el primer material que hice, discográfico, y donde voy este siempre me la piden. Ajá. No sé si habrá gustado mucho la versión o qué, pero es una zamba a la cual muchos me identifican por esa zamba también. Y acá Rosana Carlos dice, muy bueno Nacho, y adelante esa zamba. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Samba para olvidarte, Daniel Toro. Samba para olvidarte. 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 No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidarte. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña, mi samba para olvidarte. No sé para nada. No sé si ya te extraña, mi samba para olvidarte. No sé si ya te extraña, mi samba para olvidarte. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrá, que mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo, que mal me haces recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretará el dolor, y ahora que me falta el sol, no sé que venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvidarme vos, que pena me da, saber que al final de este amor, ya no queda nada, solo esta pobre canción, da vueltas por mi guitarra, y hace rato que te extrañé, mi samba para olvidar. Yeah